¿Qué es el problema de la gente? Y porque los bancos siguen estando también ahí, aunque, bueno, ya he hecho numerosos vídeos explicando la difícil situación por la que atraviesan, pues en una situación como esta, en un escenario como este, es comprensible que la gente tenga, bueno, pues, tenga inquietud sobre qué hacer con sus ahorros. Y una de las cuestiones que se plantean es la de si retirar o no retirar su dinero de los bancos, en todo o en parte, y qué hacer caso de tomar esa decisión. Pues bien, de eso vamos a hablar en este vídeo de hoy, pero quiero decir que el día, concretamente, el día 18 de abril del pasado año 2019, ya hice un vídeo titulado Tener Dinero en Casa, que a día de hoy es el vídeo más visto de los más de 800 publicados ya en este canal, con más de 609.000 visualizaciones. El tema de exporteó tantísimo interés que voy a volver nuevamente a incidir sobre él, porque hay algunas novedades y algunas cuestiones que en su día no dije, y sobre todo y fundamentalmente porque habéis sido muchos los que os habéis dirigido hasta mí para preguntarme qué es lo que hago y hacerme algunas preguntas. Voy a tratar de esclarecer, pues, todas ellas, a ver si es posible. Gracias por estar aquí un día más. Bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Bueno, lo primero de todo que tenéis que saber es que el dinero que tenéis depositado en un banco, o en una entidad financiera, para ser más exactos, es vuestro. No es del Estado, ni es del banco, ni es de nadie que no seáis vosotros. Vosotros sois los titulares y es vuestro. En consecuencia, como es de vuestra propiedad, podéis hacer con ese dinero lo que os dé la gana. Es decir, podéis dejarlo en el banco o podéis decidir retirarlo del banco, en todo o en parte. Yo nunca recomiendo quitarlo en su totalidad, pero sí en su mayoría. Vamos a suponer que tú eres una de esas personas que ha llegado a la conclusión de que por motivos múltiples, de los que ya me he hecho eco en este canal en Reiteradas Oportunidades, decides que tu dinero no está seguro en el banco, que tu dinero está corriendo riesgos en el banco y que no vale la pena tenerlo depositado en él, y que decides retirarlo en una buena parte. Bien, una vez que haces esto, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, tendrás que llevarte ese dinero a algún sitio, tendrás que guardarlo en alguna parte, a menos que quieras hacer una inversión inmediata o gastártelo todo, pues no sé, en algún tipo de actividad. Cosa arte improbable y desde luego nada recomendable. Supongamos que es lo normal que decides llevarte ese dinero y guardarlo, por ejemplo, en una caja fuerte. No voy a decir ya debajo del colchón, o de una baldosa, o en un florero, en tu propio domicilio. Sí tendría que estar, no se me ocurre otra opción, aunque las hay, que tenerlo en tu propio domicilio. Pero claro, te estarás planteando que eso es arriesgado. Bueno, claro que tiene riesgos tener tu dinero metido o guardado en tu domicilio o en tu propia casa, evidentemente, claro que sí. Ahora, yo supongo que no vas a poner un anuncio en el periódico para anunciar que lo vas a hacer. Y en todo caso, si lo haces, bueno, pues ten en un lugar de tu casa, pues que no sea precisamente, pues el lugar, no sé, que esté a simple vista. Aunque es evidente o más que probable que en tu casa no vaya a entrar nadie precisamente a buscar un dinero que no se sabe siquiera si está. Pero efectivamente ese riesgo existe, existe el riesgo de que haya un incendio en tu vivienda, existe el riesgo de un terremoto y existe el riesgo de que nos muramos todos mañana o pasado, ¿verdad? O de que sucedan accidentes como el de Virut de hace varios días. Todas esas cosas pueden suceder. Pero también es cierto que en el banco tu dinero está corriendo riesgos, tu dinero no está rentabilizando nada, te están cobrando comisiones, en muchos casos, y lo que es más importante de todo, cada año o cada día se deprecia, porque existe algo llamado depreciación del dinero o inflación, que significa que el hecho de tener tu dinero depositado en un banco, es verdad también que esto sucede si lo tienes guardado en una caja fuerte o en tu propio domicilio, el dinero cada vez vale menos. Por lo tanto, si cada vez vale menos, porque esto es un impuesto, claro, entre comillas, que es grabado por parte del Estado a todos los ciudadanos que tenemos dinero en efectivo, bueno, pues ya que me graban y ya que mi dinero cada vez vale menos, esté en el banco o esté en mi poder, pues que al menos esté en mi poder y pueda hacer con él lo que me dé la gana cuando quiera y sin tener que molestarme en ir a buscarlo o dar explicaciones o hacer papelitos o hacer no sé qué otras historias. Bien, supongamos ahora que tú retiras ese dinero y decides, por un lado, una opción, tenerlo guardado en tu casa y no volver a reintegrarlo nunca jamás en una entidad financiera, porque si lo has sacado a lo mejor es porque no te fías de ellos y en consecuencia no tiene ningún sentido que si hoy no te fías de ellos, mañana sí te fíes y lo reintegres. Por tanto, primer supuesto, retiras ese dinero, te quedas con él, te lo guardas o te lo gastas. Bien, por el hecho de hacer esto, tú no asumes ningún riesgo fiscal. Hacienda no te puede decir nada, has retirado un dinero que ya había sido grabado fiscalmente hablando porque al estar en un banco ya lo controlaba Hacienda y en consecuencia tú lo que has hecho ha sido retirarlo y ahora lo tienes en tu casa o donde sea. Por tanto, solamente por eso, tú no tienes que rendir cuentas. Hacienda ni Hacienda te puede exigir ningún tipo de responsabilidad. Ahora bien, pongamos un segundo supuesto. Imaginemos que el dinero que ha retirado en su día del banco, por el motivo que sea, decides reintegrarlo de nuevo bien a ese banco o bien a otro banco diferente. Siempre y cuando haya transcurrido un periodo de tiempo de un año como mínimo porque si fuera un periodo de tiempo inferior a un año la agencia tributaria no va a tener sospechas de que se trate de un dinero diferente o de unos billetes diferentes a aquellos que retiraste en su día sobre todo por una cuestión de tiempo. Pero si hubiera transcurrido más de un año la cosa puede cambiar. Y de hecho cambia. Porque si tú decidieras transcurrir un año, dos, tres, lo que sea, reintegrar ese dinero Hacienda sí te va a poder decir oiga usted, venga aquí y explíqueme cuál es el origen o la procedencia de este dinero que usted ha reintegrado o ha ingresado en tal banco en tal fecha. Y tú puedes decir, pues es que ese dinero fue el mismo que yo saqué pues hace dos años, tal fecha, aquí tengo el extracto, etc, etc, etc. Y los abuelos de Hacienda te van a venir y te van a decir pues sabe una cosa, pues que yo no me lo creo. No me lo creo y me va a tener que justificar usted de dónde ha salido eso. Porque no me creo yo que aquellos billetes que sacó hace tres años sean los mismos que los que ha reingresado hace digamos un ejemplo, una semana o un mes o dos meses y medio. Y claro, como este es un país donde que se les llena a algunos la boca con eso de que estamos en un estado de derecho con un montón de principios procesales por ejemplo donde te dicen que bueno que está salvaguardado los derechos esenciales del justiciable en este caso del ciudadano o del contribuyente bueno, todo eso yo me he cansado de decir muchas veces que es pura palabrería que es puro formalismo y la demostración palpable de lo que estoy diciendo nos la encontramos ahora con Hacienda o con la agencia tributaria porque si la agencia tributaria tiene dudas o sospechas de que el dinero que yo saqué hace dos años o que tú sacaste hace dos años de un banco no es el mismo que el que ha reingresado ahora muy bien demuestre usted que yo pues estoy bueno me he convertido entre comillas en un delincuente fiscal bueno pues eso que es el ABC del derecho procesal que se traduce en el viejo aforismo latino del principio indubio pro reo es decir el delincuente o presunto reo no lo es tanto o no lo es en tanto en cuanto no se puede demostrar o acreditar que lo sea bueno pues aquí resulta que el presunto delincuente fiscal que eres tú vas a tener que demostrar de Hacienda que no lo eres cuando el que te está imputando esa presunta responsabilidad es la agencia tributaria es decir el estado eso supone la inversión de lo que se conoce en términos procesales como la carga de la prueba y es una aberración de dimensiones astronómicas pero da igual porque como hubo dudas al respecto y se interpusieron las correspondientes demandas contra Hacienda por esta cuestión al final fue el Tribunal Supremo quien dictó varias sentencias y sabéis lo que terminaron diciendo nuestros queridos amigos tocados del Tribunal Supremo pues habéis acertado que efectivamente que el que tiene que demostrar que no es un presunto delincuente eres tú no ellos da igual al Tribunal Supremo le importa comparando la expresión tres pitos pues el concepto o principio de la carga de la prueba el principio indúbido prorreo el derecho procesal en sus en sus principios básicos eso eso a la agencia tributaria le trae al pairo porque el Estado es el Estado y como el Estado es el Estado yo hago y yo decido lo que se hace me da igual lo que ponga la Constitución las leyes o el derecho procesal por lo tanto conviene que si tú retiras tu dinero del banco y bueno pues barajas la posibilidad de poderlo reintegrar en un futuro porque si no tienes intención de volverlo a llevar al banco olvídate de historias esto no va contigo había una amiga que me decía hace varios días que es que no dormía porque había retirado el dinero sus padres habían retirado el dinero bueno un poco escuchando lo que yo decía en ciertos vídeos y tal y que estaban muy nerviosos yo le he dicho digo mira mientras no vayan a reintegrar tus padres ese dinero en ningún banco que no se preocupen de nada porque nadie les va a pedir explicaciones de nada ni se les va a exigir ningún tipo de responsabilidad otra cosa es que un día decían reintegrarlo al banco del que lo sacaron o a otro y hubiera transcurrido más de un año para evitar esos problemas porque si así se hiciera si vais a tener problemas porque hacienda os va a exigir que demostréis el origen o procedencia de ese dinero lo que conviene hacer es que el día que vayáis a retirar el dinero del banco primero le pidáis un extracto debidamente sellado y fechado donde conste la operación en segundo lugar un certificado de la operación que se ha hecho debidamente sellada y fechada por el banco y también podéis pedirles que hicieran una certificación numerada de los billetes de la numeración de los billetes que se os entregan a esto casi seguro que se van a negar van a negar que no tienen tiempo que eso no es de recibo que no procede que tal que no se que que no se cual no queda claro si están obligados o no no queda claro pero vosotros debéis pedirlo y con una cartita que quede acreditada la petición si después no acceden pues muy bien os lleváis la doble copia que os la sellen la fechen y que quede constancia de que vosotros lo habéis pedido pero para quedaros más tranquilos una vez que hayáis salido del banco con ese dinero os marcháis a una notaría y que el notario certifique la numeración de los billetes que acabáis de sacar del banco una vez constatado el extracto que lógicamente le vais a enviar o le vais a presentar al mismo tiempo ¿por qué digo lo del notario? porque a Hacienda solo le va a valer caso de que os pida responsabilidades o que expliquéis el origen o procedencia del dinero solo le va a valer una prueba fehaciente y una prueba fehaciente no es presentar un papel ni siquiera el certificado del banco una prueba fehaciente es por ejemplo un acta notarial porque si le presentáis el acta notarial Hacienda se va a callar la boquita y esto cuando saquéis el dinero pero es que cuando lo vayáis a reintegrar o a reingresar deberíais hacer lo mismo ya sé que esto cuesta pasta pero si queréis tener seguridad y sobre todo se trata de cantidades importantes caso de que lo sean os salvaréis os cubriréis las espaldas evitando en todo caso problemas con Hacienda porque si no conseguís demostrar que el origen o procedencia de ese dinero es un dinero acreditado pues os van a decir que eso es un ingreso irregular del patrimonio y os van a meter un tufo de cuidado una sanción potente pero insisto siempre y cuando ayer retirar un dinero y lo reingreséis después en un periodo superior a un año y no podáis acreditar pues lo que Hacienda os exige pero si tenéis lo que os acabo de decir y al mismo tiempo el día que reintegréis esa cantidad os vais acompañados de un notario que acredite que la numeración de los billetes que reintegráis aunque sea dos o tres o cuatro años después son los mismos que se sacaron en su día pues es evidente que si Hacienda os pide alguna explicación presentáis el acta notarial y a mi juicio es evidente que al tratarse una prueba afiaciente de que la numeración de los billetes es la misma y coincide no tendríais que tener absolutamente ningún tipo de problema bien voy a ir concluyendo de todos modos si optáis por la operación de retirar ese dinero aseguraros de que no os den billetes de 500 porque los billetes de 500 son sospechosos ya de puesé por tanto que os los den de otras cuantías negaros a que os den billetes de 500 no los aceptéis en fin termino y concluyo que quede muy claro no existe ningún tipo de riesgo fiscal Hacienda nos va a poder pedir ningún tipo de responsabilidad por el hecho de que hayáis retirado un dinero y lo tengáis en cualquier sitio en una caja fuerte debajo del colchón en un florero en casa del tío de mi vecina en cualquier sitio no hay ningún riesgo fiscal pase el tiempo que pase transcurra el tiempo que transcurra el riesgo existe solo si ese dinero lo queréis reintegrar posteriormente pasado el plazo de un año y no pudierais acreditar pues debidamente el origen o procedencia del mismo concluyo simplemente una pregunta que me han hecho algunos y que pasa si un día se dicta una orden por parte del gobierno o del estado o el que sea diciendo que se acabó el dinero líquido que el dinero efectivo desaparece que ya no se puede manejar que hago con el dinero que tengo en casa bueno ese es un escenario que podía darse pero es un escenario que no se ha dado y tampoco se vislumbra que vaya a ser mañana ni pasa mañana entonces para esos casos pues veríamos a ver qué es lo que se haría pero es evidente que hay cantidad de dinero cantidad no hablo ya de esa que tú hubieras podido extraer o sacar o retirar sino hay cantidades enormes de dinero negro por ahí pululando y obviamente pues algo habría que hacer con ello pero yo no sé cuál es la respuesta y en todo caso habría que esperar pero bueno entiendo que pues a mí me parece que habría que arbitrar algo así como un periodo de transición para establecer la equivalencia de esas cantidades de dinero con el que se estableciera en su momento igual que se hizo en su día hubo un tiempo para cambiar los euros por las pesetas y ha habido tiempos también en los que se han hecho amnistías fiscales pues bueno estamos ahí lucubrando ese día no va a ser mañana ni pasado podía ocurrir podía estar cerca o no tan cerca no lo sabemos pero en todo caso yo creo que no tienes que vivir asustado ni amedrentado pensando en eso ¿y qué hacer o qué tiene que ver todo esto con el dinero con el bueno con las criptomonedas pues ese es otro tema y bueno mientras no te metas en el tema de las criptomonedas pues punto y pelota y si decides que ese dinero lo coloques en criptomonedas pues yo te recomendaría que hablases con un asesor fiscal un experto en la materia que es obviamente el que más y mejor te va a poder asesorar sobre una cuestión tan compleja como esta espero haber podido contribuir a aclararos las dudas espero haber podido contribuir sobre todo a erradicar el miedo infundado que mucha gente tiene por haber retirado ese dinero si es que lo ha hecho o incluso los que lo pretenden hacer que os quede muy claro estoy seguro absolutamente lo que os he dicho es legal lo que os he dicho absolutamente no obstante si tenéis alguna duda consultadlo con un asesor fiscal pero lo que os he dicho es cierto asumo mi responsabilidad por lo que estoy diciendo es un tema serio y por tanto he estado antes de decirlo muy seguro de lo que os iba a transmitir gracias amigos de verdad una vez más por haber estado ahí espero que este vídeo pues supere las 600.000 visualizaciones que fueron las que alcanzó el del pasado día 18 de abril del año 2019 con el vídeo que publiqué titulado Tener Dinero en Casa gracias amigos hasta pronto salud y libertad y y y y y y y y y